Saludos chicos, los nuevos épicos de la liga española en donde tenemos a Iniesta, al señor Schneider y un nuevo Ricardo Kaká Llega este video, vamos a intentar ficharlos, a ver si nos ha... El contenido de calidad, chicos, ya estamos aquí Vamos acá, vamos acá Señores, yo tengo para abrir esto de acá 5 más, pero ya he fichado Lo que voy a hacer es restablecer para sacarlos de nuevo Pues no, primero esto señores Chicos, primera apertura de 150 La fe es lo más lindo de la vida Primera, no quiero que salga de arranque Ay, 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 ay Señores, la primera apertura nos dice que no va a salir Señores, tengo 700 monedas Mira, la primera es... Vale, G.E. Pérez Tranquilo Frank, no te me pongas nervioso Segunda apertura ¡10! ¡No! Señores, no me acuerdo cómo era Creo que se tenía que colocar el estadio de color amarillo Con fuego artificial, pero este no es ¡Uy! ¡Toni Kroos! ¡Toni Kroos, chicos! Que se nos va del fútbol Se nos retira Don Tonicito Kroos, señores Ok ¿Qué número de apertura vamos? Voy por la apertura número 3 ¡Tercera apertura! Señores, si no sale en la tercera... Eh... Cuarta apertura, chicos Cuarta ¡Vamos! ¡Oh, ya no tengo espacio! ¡Pérese! Vale, vamos a eliminar a todos estos cojasios Eh... Voy a eliminar esto, 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 esto ¡Juegos artificiales! Sí, más o menos me acuerdo la animación Pero, chicos Chicos, me quedan cuatro aperturas Pero me voy a recargar monedas Tranquilos Señores, si sale Ricardo Kaka ¡Aquí! ¡Dios mío, no! Señores, tiene que salir una animación La animación es diferente, ¿no? Eh... La animación es súper diferente, bro Raúl de Tomás R de Tomás Vale Eh... Cuatro aperturas, nada Eh... Vamos con la quinta Es que esto es la sangrada, bro Es la sangrada La sangrada de mi vida Eh... David López La quinta no Vamos con la sexta ¡Señores, se bugea! ¡Oh! Señores Hagamos el... Eh... Hagamos un poquito de clickbait Truco para sacar a Don Kaka Uno 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 Y la apertura le das con la nariz Y te sale, mira ¡Yes! ¡Yes! Chicos, yes, yes, yes Tiene que salir fuego artificial Porque si no... Mira, el segundo especial Ya salió cross Chicos, estamos cerca Eh... Señores Voy a tener que hacer la recargada ¿Cuántas monedas me recargo, muchachones? Hablen ¿Cuántas monedas me tengo que recargar? ¿Todo o nada? ¿Cuántas monedas? Vamos a ver la tarjeta Yo creo que si me recargo... Mira, me la voy a jugar, ¿vale? Me la voy a jugar Eh... Se me acabaron las primeras 700 Y 5.000 No, no, no 5.000 mucho Me voy a recargar 3.000 Señores, si no sale con 3.000 Me recargo otras 3.000 Y el Paco Perín ha finalizado Finish and finish, ¿vale? Si pasa mi tarjeta Hay contenido Hay contenido, chicos Vale Le puedo darte Una de 900 de golpe Pero, señores No le demos de 900 Porque nunca sale nada Ya les digo yo La clave para sacar A ese caca Es darle de uno en uno Vamos, uno en uno Señores Acá está Let's go Yes No No, no, no No es No es No es No es No es No es La animación esta de acá Es para un ¿Sí? No, no es ¡Ay, qué hora! ¡Qué hora! ¡Y ni esta! ¡Y ni esta! Pero... ¿Pero por qué no salió fuego artificial? ¡Y ni esta de vivir el primero, señores! ¡El primero! ¡El primero! ¡Oh, Iniesta! Señores Ahora se viene Ahora es cuando viene la sangrada La sangrada va a ser real, señores La sangrada va a ser real ¡Y ni esta de mi vida, mancos! Tenemos a Iniesta A ver Yo a este Iniesta Literalmente No sé por qué Pero yo no lo quería Pero ya que llegó Habrá que probarlo Ok Iniesta Lo tenemos al primero Vale Tres mil Tres mil doscientos veinticinco Confiemos En ocho aperturas Ya tengo un épico ¡Doy! Me van a robar Lo que no entiendo Es la animación que salió Media rara, mancos No salió fuego artificial Pensaba que iba a salir Es muy random esto, señores Muy random Dios mío, chicos Ahora Ahora es cuando hay que hacer un ritual La clave, señores Lo siguiente, mira Lo siguiente Ya salieron las medias Chicos Ya puedo ver las medias De los jugadores ¿Lo podemos ver ya Las estadísticas? Sí, sí Lo voy a ver ahora mismo Me quedan tres mil Si yo no saco a Cacá con tres mil No me interesa Ya no lo Yo creo que ya Para mí ya no valdría la pena Porque ya tengo Iniesta Con lo cual Pase lo que pase, señores Ya tengo ahí Iniesta Que para mí es Yo quiero ir por Cacá Pero si no me sale Con treinta aperturas más Pues bueno Señores Onceava apertura ¿Y si sale acá Cacá? Va a ser complicado Señores Yo no sé cuándo es Cacá Cuándo es El tema de Épico Porque parece bugueada Las animaciones Con Iniesta No supe básicamente Cómo hacerlo Señores, vamos Y si aplicamos el truco Mira Cuando tú aplicas El truco del toqueteo Te puede salir esta locura Tres, dos, uno ¡Celebremos! ¡Celebré yo! Dios No puede ser No puede ser Chicos Vamos, vamos, vamos Si a Iniesta Lo saqué Con No sé en qué apertura Lo sacamos Creo que lo saqué La ocho o la nueve Pero señores Mira Toqueteo en Cacá Toqueteo en Schneider Y chicos Con este truco Nunca falla Porque va a salir ¡Demos la bienvenida! ¡Ay! ¡Ay! No va Señores Esto no va a salir Pero ni en broma No va a salir Se tiene que convertir En amarillo Mira Me acaba de salir Un morenito Schneider moreno Vamos ¡No! Es que no sé No sé Señores Bueno Calma Relax 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 Me queda ¡Puede ser esta! Pero la animación es rara No, no Esta no creo que sea La animación de este color Nunca Nunca es épica Especial No, no, no Chicos Esa animación Es de un jugador De tres estrellas Me quedan veinticinco aperturas ¡Dame! ¡Oye! ¡Este sí! No No, no, no No es No es No, no No es No, no, no No nos alegremos Porque no Señores Este no es Ni en broma Ha ido Señores Me queda Veinticuatro ¿Por qué no le das De novecientas? Fran Te podrás preguntar Porque si le doy De novecientas Señores Básicamente No me va a salir Si de uno Me salió Iniesta Dios mío No va a salir Chicos Montes Señores Apertura Número Dieciocho ¿No? Dieciocho No tengo ni idea Señores Pero no me está saliendo Tengo Tengo la La mala Corazonada De que tengo que Mira Un toqueteo a Iniesta Un toqueteo a Kaká Y un toqueteo Mira Voy a hacer la tres Uno Uno Tres A ver si sale No No Señores Faltando novecientas Le doy de novecientas De golpe ¿Vale? Cuando me falte novecientas Le voy a dar de novecientas Por la gente Todavía me queda Por favor De uno en uno Va a ser complicado Chicos En la última Le voy a dar Con la tensión máxima Me queda No sale Es verde Pero verde es especial Verde es especial No te alegres No es Vaena Que por estadística No está mal Que por estadística No está mal Señores Bueno Tenemos a don Alex Vaena Pero señores Mira cuantos Jugadores Especiales He sacado Uno Dos Tres Cuatro Y me quedan Siete Todavía Vale Va Por favor No Señores La animación Saldrá fuego artificial Saldrá fuego artificial Señores Mira Un toqueteo Uno Voy a hacer El truco Más roto Que había En el PES Mobile Dos 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 Vale Señores Volvemos a creer En los trucos Y me sale Aquí Lo volvemos a creer Mira Si sale acá Lo creemos Uy 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 Ahí A ver Señores Esto no va a ser ¿No? Aunque a veces La animación Es rara En Beckenbauer La animación Fue diferente Señores Edgar Edgar Querido Va 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 Señores Relax Calma 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 Vamos Señores Nos estamos Acercando Nos estamos A ver Me estoy llevando A Iniesta Señores Nos estamos Llevando A Iniesta Pero uno más Sería la gloria Me quedan seis No siete Me quedan Antes de hacer El de novecientos Ok Tranquilo Tenemos a Trejo Señores ¿Puede ser este? ¡Sí! ¡Sí! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Chicos! ¡Snyder! ¡Lo vi! ¡Es amarillo! ¿Snyder o Caca? ¡Y es! ¡Es Caca! ¡No puede ser! ¡Dos! 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 ¡Chicos! ¡Dos! Y Caca no va a salir Caca no va a salir Pero si es por estadística Me acabo de llevar A los dos mejores Mediocampistas De este Vox Draw Ahora El media punta Ya va a ser Más complicado Señores Chicos Caca no va a salir Pero con menos De cuatro mil monedas Estamos haciendo historia Y me queda La apertura De novecientos Señores Si me sale Caca Me rapo Lo voy a gozar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Me rapo Pero en otra vida ¿Qué hiciste? Puede ser histórico esto Señores Regresamos a los directos De manera épica Toqueteo ahora Con los que no existen Me queda señores Mil cuatrocientas Quinientas Más Y le doy una de novecientas ¿Vale? No que sería increíble Que me salga ahora ¿No? Señores Es que yo cuando vi La Yo cuando vi señores El tema del color amarillo Dije que va a ser Caca Sí o sí Ya te Mira Dimitrovich Dimitrovich ¿O cómo se llame? Me quedan cuatro No puede ser Saco a todos Me vuelvo loco No creo Este no va a ser Eh señores Me quedan dos aperturas No, 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 no Señores La última No, no me va a salir Eh Caca no me va a salir O sí Se pone lento el juego Voy a hacer Uno Uno Y le voy a dar tres Uno Dos Tres Y va para adentro señores Va para adentro Caca Todo o nada La animación no es chicos Eh Tiene que ser amarilla la animación Si no, no Señores Novecientas coins El momento Esperado por toda Latinoamérica Juntan Chicos Cochiniwa 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 Señores Con Cochiniwa Nos va a salir Cochiniwa Chicos No es Cojones Cojones Salió Chicos Es que a ver ¿Qué voy a decir? No voy a decir injusto Porque me ha salido Con menos de cuatro mil monedas Me ha salido Schneider y Amy esta ¿Qué voy a decir? No voy a decir injusta La vida No puedo decir injusta Pecojos Si básicamente Chicos Y si en consola El gaming sonríe Mira Todo o nada Le meto El último El último La última recargada Vale Si con dos mil No sale Chicos Buenas Si no sale Con esto Yo No le meto más Chicos Ok Yo no le voy a meter Pero eso sí Vamos a ver si sale Señores Solo me hace falta KK Si lo saco Con una apertura Sería la gloria No sé No sé La animación No sé Bancos La animación No sé ¿Cómo será? Yo creo que es Con fuego artificial Amariño 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 Vamos Vamos No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Chicos Se sacaban los 3 Se sacaban los 3 Mira, la recarga Era para KK Y lo saqué solo con 200 Chicos Que locura Señores Pues si quieren ver la review de estas 3 cartas Mínimo 2000 likes